El drag no solo sirve como un medio de expresión para los miembros de la comunidad LGBT, también se ha convertido en una forma de transmitir su arte a través del vestuario. Hoy nos encontramos con dos diseñadores poblanos que han vestido a algunas de las dragas más importantes de México. El hecho de que en Puebla empezaran a surgir drag queens locales que tuvieran la calidad, que tuvieran el concepto y que fuéramos afines porque literal estas tracks que se han acercado a mí es porque les gusta mi trabajo y yo también admiro su trabajo, ¿no? Como Oslo, Lola, MASH, que están en Puebla, que han tenido un impacto a nivel nacional y justo han tenido ese impacto porque su calidad tanto de espectáculo, del concepto, que son como artistas, es muy bueno. Entonces eso me permite también a mí poder explayarme, que lo padre de hacer drag queens es que puedes llevar un concepto pequeñito a sus últimas opciones, ¿no? A todo lo más grande. El drag queen es un arte escénico donde los personajes exageran con ropa y maquillaje y sus rasgos para enfatizar una identidad de género. Héctor Cerna asegura que este sector ayuda a dar visibilidad a toda la comunidad. Entonces las dragas se han vuelto como parte muy visible de lo que representa la comunidad, ¿no? Porque podemos ver dragas que son súper femeninas, de las que son andróginas, mujeres cis que hacen drag, personas trans que hacen drag, personas no binarias que hacen drag y que gracias a esta exposición, porque al final de cuentas llevan a sus últimas consecuencias todo lo que es creativo, son artistas, pues se vuelve muchísimo más grande su exposición, entonces llega más gente y eso ayuda bastante a la diversidad, a la visibilización de la diversidad. En México este tipo de performance es cada vez más conocido, alcanzando mayor exposición nacional y mundial. Es muy importante porque ha tenido una exposición muy, muy grande. A partir de que sale RuPaul con su programa, este se empieza a ser más conocido y empieza a llegar como a estratos a los que normalmente no llegaban. El drag se veía solamente en lugares de entretenimiento nocturnos, que está bien y es parte de su encanto, pero pues solamente estaba confinado estos espacios y sobre todo como el drag, como se conoce actualmente, pues estaba en Estados Unidos o en Canarias, en España, pero no tenía como este impacto. Entonces en el momento que sale Drag Race, luego sale La Más Drag en México, empieza a haber muchísimo más exposición, el trabajo que se hace también con las plataformas en vivo, como es la carrera drag de la Ciudad de México, pues empieza a ser como más grande. Por su parte, Sebastián Gaspar recuerda que, más allá del espectáculo, el objetivo del drag queen es reflexionar sobre la libertad y los roles de género, además de dar visibilidad a los sectores de la comunidad LGBT más discriminados. Hacer drag es una manera de activismo porque es muy visual. Ser drag, las mujeres y hombres trans siento que son las expresiones más fuertes del activismo LGBT más, porque es como lo que a la gente le incomoda y lo que a la gente lo ve y dice, pues es que eres drag o a muchas mujeres trans les dicen, no, es que parece ese hombre, no sé qué, sin criticar a nadie, pero los gays que se ven como Ricky Martin, pues hasta las señoras dicen, ay, qué guapo y no sé qué, no, pero o justo una drag o así, muy incomoda. Y yo creo que la parte de la incomodidad es como, pues sí, aquí estoy. Durante este mes, la comunidad LGBT de todo el país se une para celebrar y manifestarse en contra de la violencia. Y se les olvida que viene de un movimiento bien fuerte de manifestación y de activismo y de justo como te decía, ¿no? De aquí estamos, somos hombres vestidos de mujeres, somos mujeres haciendo drag, somos, o sea, es como que se ha dejado un poquito de lado y de repente es como, ay, pues me voy a poner una faldita, me voy a maquillar y voy a salir a echar reloj. Que está padre, porque a fin de cuentas se vuelve una celebración y lo podemos hacer ya, pero creo que no hay que olvidar que todo este movimiento viene de una manifestación por un bien. Finalmente, la invitación de este movimiento es festejar la inclusión de la comunidad LGBT y aunque el camino de la lucha por los derechos es aún largo, cada vez más personas logran alzar su voz para expresar con orgullo quiénes son. Con imágenes de Andrea Domínguez, informó para eConsulta Mariana Velásquez.